Y en esta semana tuvimos el honor de participar de la asunción del nuevo director del Centro Regional Córdoba de INTA, el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina. Molina, recordamos, fue el secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba. Estuvimos allí en este importante acontecimiento. Hoy ya, después de tres días, he asumido el cargo en este acto que desde lo personal fue muy emotivo. Vamos a empezar a trabajar en el marco de esta nueva plataforma que de cara al 2019 va a tener el INTA como oferta para dar los servicios y productos para el sector agroindustrial de la Argentina. Tenemos que dar servicio como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para dar trabajo en el campo, desde la agroindustria, desde los agroalimentos, desde la energía. Tengo como razón de ser, así me gusta decir a mí, una disposición a facilitar, facilitar que algunas cosas sucedan. Esta interacción interinstitucional es parte de las cosas que me encanta hacer. Tengo disposición para que esas cosas sucedan y hoy el INTA como gobernanza tiene ese espacio y ese espacio está dado en el Consejo. Y el Consejo tiene que tener un valor superlativo en un instituto como el INTA, porque el Consejo es el órgano de toma de decisión. Y nosotros como staff, como equipo de gestión dentro del INTA, tenemos que llevar adelante aquellos sueños, aquella visión que tiene el INTA de cara al futuro. Y la verdad que es apasionante, es una oportunidad única. Hay un capital humano que me parece que debe haber muy pocos institutos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que tenga la gente, la capacidad, la vocación y el amor por lo que hacen, como es la gente de INTA. Y creo que estamos en un momento de despegue. Tenemos que redireccionarnos en muchas líneas de trabajo y mirar muchísimo más la necesidad de la sociedad, que muchas veces es una endogamia que muchas veces tendemos como científicos a generar. Me parece que la oportunidad y el desafío es ver cómo le somos útiles a la sociedad y a través de ese concepto empezar a trabajar los programas nacionales. El presidente fue clarísimo, me pidió resultados concretos en aportes al desarrollo de la agroindustria, no solo del sector agropecuario. Él está hablando de un concepto mucho más amplio, que es el supermercado del mundo, es abastecer desde especialidades a mercados muy exquisitos en Europa, hasta los grandes commodities que producimos a nivel, digamos, de la agricultura convencional que conocemos. Y siempre en un I, desde la investigación básica, la investigación aplicada, hasta todo lo que hacemos en extensión. Es todo el marco lo que hoy abarca el INTA y lo que va a seguir abarcando. En el INTA lo que hacemos es pasar la aposta. Yo le dejo una dirección regional que no fue producto solamente mío, yo fui quien tuvo que conducir esa regional, pero es el producto de una cantidad muy grande de gente, y de una gestión que me dejara el ingeniero Severina a mí. O sea que esto es un pasar la aposta de una institución que es tremendamente fácil de manejar porque tiene una entidad, una unidad de criterio y una fuerza de trabajo que realmente facilita mucho las cosas. Así que creo que como todo, y sobre todo en el sector científico, tecnológico y productivo, los cambios son tan grandes, bueno, lo que a mí me tocó fue una época y fue una circunstancia. Creo que a Juan Cruz le va a tocar otra época y otra circunstancia, ni peor ni mejor, distinta de la que yo recibiera. O sea que esto es lo que le da continuidad porque lo que nos vamos somos las personas. Las instituciones quedan, los logros quedan y los autores de esos logros son el conjunto. Bueno, yo creo que lo que hay es un cambio de posta en la coordinación del equipo. La fortaleza de la Secretaría es tener un equipo sólido que ha encarado varios proyectos y este año se suma uno más como la ley agroforestal, pero va a continuar buenas prácticas agropecuarias, va a continuar lo que es en suelo, consorcio, en este desafío de actualizar y digitalizar el mapa de suelo de la provincia, conjuntamente con INTA y otras instituciones como las universidades. Va a continuar la capacitación en agroquímicos, seguimos con las cuestiones de fraccionamiento rural y emergencia agropecuaria y cualquier novedad o nuevo programa que pueda surgir en la participación de los congresos y este año tenemos el Congreso a Presita en Córdoba. Así que continuamos un eje de trabajo y sumándose nuevas actividades, pero la fortaleza es el equipo. Para mí es muy importante porque entramos juntos con Eduardo Martelotto, él como en la dirección del centro regional, y yo con el desafío grande de venir del norte de la provincia de Córdoba a Manfredi como director de la experimental. Y bueno, siempre los otros días nos reunimos con Eduardo y le decía la verdad que debemos estar satisfechos porque nuestra gestión creo que ha sido buena en la provincia porque no hemos tenido grandes problemas con la gente linda, con las redes que se han tejido. Con los trabajos que hemos realizado potenciando el campo anexo de Anfune y de Villa Dolores, creo que muchas cosas que han sido importantes. Pero como vos dices, las etapas se cumplen y bueno, hoy con un nuevo director regional, yo pronto también a dejar paso a nueva gente en la experimental. Yo creo que una nueva etapa para el INTA, que no tengo dudas que va a ser superadora y que va a llevar al INTA a los lugares que siempre ha tenido. Ser una de las instituciones más importantes que tiene el país. Ambos profesionales conscientes de su profesionalización y del rol que debemos cumplir como profesionales. Así que esperamos seguir teniendo la excelente relación que veníamos teniendo con ambos en cada uno de los espacios y que se incremente inclusive, siempre hay posibilidades de aumentar mucho más las relaciones. Que ellos hayan venido aquí a la Universidad de Córdoba, digamos, para nosotros sí es un orgullo. Creo que es la primera vez que esto sucede, que asumen las autoridades así mediante un acto público y en nuestro salón. Y orgullo porque, bueno, se ha venido trabajando mucho, yo de que asumí como decano, vengo haciendo un gran esfuerzo en constituir, digamos, no soy el único, yo como decano de agronomía de la nacional, en tratar de mantener, constituir y mantener una red de redes que creo que hoy está representada aquí, donde están todas las instituciones, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, INTA, instituciones de productor, organizaciones de productores, universidades, estaban todos, y bueno, todos los empleados, digo, los medios, todos presentes, digo, creo que es importante, yo siempre lo dije, en algún momento, digo, nos pasó algo que nos ayudó a ver que había que salir adelante todos juntos. Bueno, yo espero y sigo sosteniendo que tengamos la capacidad de seguir en esa senda, de despersonalizar las cuestiones y pensar en el otro, para el cual nosotros tenemos que trabajar, que es hacia la sociedad.